La repetición. Un ensayo de psicología experimental por Soren Kierkegaard. 20. Parte 2. 9. Aunque ya hace mucho tiempo que he dejado de preocuparme por las cosas del mundo y he renunciado a todo género de teorías, no puedo negar, sin embargo, que mi joven amigo con sus dichos admisivas ha vuelto a desviarme un poco de mi normal movimiento pendular, haciendo que otra vez me interese por él más de lo que yo quisiera. La conclusión más clara que saco de todas sus cartas anteriores es que el pobre muchacho está metido de pieza a cabeza en un error lamentable y completo. Su mal lo podríamos definir como una especie de magnanimidad melancólica y extemporánea, algo que en definitiva sólo puede tener existencia en la mollera de un poeta. Ahora, según él mismo dice, lo que espera es nada menos que una tormenta, o quizá un ataque de nervios, que lo convierta en un modelo de maridos. Pero el efecto de semejante acontecimiento, si sobreviene, será exactamente todo lo contrario. El muchacho, por lo demás, pertenece al número de esas personas que a todas las horas están diciendo, batallón, media vuelta y adelante, cuando en realidad lo que tendrían que hacer es darla a ellos mismos y ponerse de una vez en marcha. Nuestro muchacho naturalmente no emplea esa expresión militar, sino la siguiente, fuera con la muchacha. Pero la moraleja es la misma, pues lo que hubiera debido hacer sería desaparecer del todo y no complicarla a ella nada. Por cierto, que si yo no fuera tan viejo, me gustaría hacerme cargo de la joven abandonada, con la exclusiva y sana intención de prestarle a él un gran servicio. Se felicita por no haber seguido mi juicioso y prudente plan. Con ello, se retrata de cuerpo entero, según se suele decir. Ni siquiera a estas alturas es capaz de comprender que eso habría sido lo mejor, la única salida airosa. La verdad es que no hay por dónde agarrarlo, y que es poco menos que imposible mezclarse en sus asuntos. En este aspecto, es una verdadera suerte que no desee en absoluto que le responda a sus cartas. Porque sería ridículo, desde luego, mantener correspondencia con un individuo que no tiene otros triunfos en la mano que los de la esperanza ferviente de una pavorosa tormenta. Ah, si tuviera al menos mi prudencia y discreción. Al buen entendedor. En cuanto a la pretensión de dar a ese acontecimiento tremendo, en el caso de que llegue a ocurrir una significación religiosa, esto ya es asunto suyo muy personal, y, por mi parte, no tengo nada que objetar. Si bien siempre he considerado que es una cosa buena intentar primero hacer todo aquello que la prudencia humana aconseja y prescribe. Yo en su lugar habría ayudado más y mejor a la joven. Quizá, si él hubiera hecho así, no tendría ahora la joven tantas dificultades para olvidarlo. Por lo pronto, con su conducta desgraciada, le impidió que se desahogara exhalando gritos cuando la dejó plantada. En estos casos es muy conveniente gritar, cuando más mejor, lo mismo que es beneficioso sangrar a raudales cuando uno recibe un golpe en determinadas partes del cuerpo. Por eso, es no sólo conveniente, sino hasta necesario, dejar que las muchachas se desahoguen a gritos en el tiempo oportuno, para que después no tenga ya nada de qué quejarse y lo olviden todo en un santiamén. Lo más probable es que la joven, cabalmente porque él no siguió mis consejos, se encuentre ahora en una situación penosísima, siempre encerrada en casa y sufriendo por el desaparecido. Esta situación, evidentemente, podría tener consecuencias fatales para el muchacho. Si existiera en el mundo entero una sola joven que sufriese por mí de ese modo y me permaneciera fiel a pesar de todo, yo, lo digo como lo siento, le tendría más miedo que a cualquier otra cosa, incluso mucho más miedo que el que los amantes de la libertad le tienen a los tiranos. Sería mi tormento y mi pesadilla continuas. Su recuerdo me amargaría a todas las horas del día y de la noche, como pudiera serlo un dolor de muelas. ¿Y por qué me atormentaría de una manera tan espantosa? Muy sencillamente porque representaría para mí algo ideal y fantástico, un auténtico ejemplo de amor y fidelidad. Y esto, cabalmente, es algo que yo no podré soportar nunca, pues en materia de sentimientos soy tan orgulloso que me saca de quicio que otros puedan ser más ardientes y constantes que yo en esa misma materia. Por eso, si existiera de hecho una joven que se mantuviera en yesta, en esa cumbre ideal y permaneciese amándome de una manera tan ejemplar como molesta para mí, no tendría otro remedio que admitir y deplorar que mi vida, en vez de avanzar hacia adelante, habría quedado inmovilizada en una pausa, muy similar a la de la propia muerte. En un caso de estos tan terrible, yo podría imaginar muy bien que la víctima, no pudiendo soportar ese sentido de dolorosa admiración que el amante le imponía, le llegase a tomar una singular envidia, hasta tal punto que recurriera a cualquier medio para ver la caída de tan excelsa cima, esto es, para verla casada. Porque en estos casos, la pobre víctima sufre mucho más que si la admirada joven le dijera, cosa que ya se ha dicho, escrito, impreso, leído, olvidado y repetido miles de veces. Te he amado con toda mi alma. Antes no me atreví a decírtelo, pero ahora, una hora que también se ha repetido probablemente, dentro de la misma frase, cientos de veces, te lo confieso con la mayor sinceridad. E incluso sufre mucho más que si le dijera, te he amado más que al mismo Dios, lo que no es precisamente decir poca cosa, ni tampoco mucho en estos tiempos tan religiosos en los que la piedad y el temor de Dios son fenómenos aún más raros que el de un amor tan apasionado y desmedido como el de nuestra joven. El ideal en estos casos, por parte de la víctima se entiende, no está en morirse de pena, sino en conservarse sano y jovial, defendiendo de la mejor manera posible las propias emociones sentimentales. Casarse con otra tampoco sería una gran solución, sino más bien una debilidad, un virtuosísimo trivial y plebeyo, una pobre solución defendida a capa y espada solamente por los bravos burgueses. Todos los que enfoquen la vida con ojos estéticos reconocerán fácilmente que esa salida constituye un error lamentable, un error que no se podrá reparar aunque uno se case siete veces. Y, después de este inciso, volvamos a las cartas de nuestro joven amigo. Cuando éste se lamenta de no haberle suplicado a la muchacha que le devolviera su libertad, me parece a mí que podría haberse ahorrado muy bien esta pena inútil, porque, según todas las probabilidades y cálculos humanos, esa súplica no habría servido de nada. O, lo que es mucho peor, sólo habría servido para armar a la joven contra él mismo. Pues eso de pedirle a una joven que le restituya a uno la libertad es, indudablemente, algo muy distinto que explicarle, para consolarla un poco, que se ha convertido en la musa de la propia inspiración poética. Esto prueba, una vez más, que nuestro joven es cabalmente un poeta. Y se puede afirmar, en cierto modo, que un poeta nace para ser el bufón y el asmerreír de las muchachas. Por eso, aunque la joven se hubiera reído de él ante sus propias narices, no se habría enfadado lo más mínimo. Al revés, habría pensado que era una prueba más de su espíritu benigno y magnánimo. Por esta razón, creo que mi amigo, en lugar de felicitarse por no haber seguido mi plan, debería hacerlo por no haber cometido semejante imprudencia. Pues entonces, la joven, al recibir dicha súplica, habría hecho todos los esfuerzos imaginables para atraparlo. No sólo se habría atrevido a leerle la pequeña cartilla del aortismo, cosa a la que tenía pleno derecho y es perfectamente legal en el noviazgo, sino que habría puesto inmediatamente sobre el tapete la gran cuestión del matrimonio. Y para ser fuerza, habría apelado a Dios como testigo y le habría conminado a él, evocándole sus recuerdos más sagrados y queridos, a que diese cuanto antes el paso decisivo e inaplazable. En este punto, cuando lo consideren necesario para sus fines, muchas jóvenes suelen dejar atrás a los más atrevidos seductores y recurren tan tranquilas, sin ruborizarse, lo más mínimo, a toda clase de engaños y soflamas. Pero yo creo que todo aquel, quienquiera que sea, que en el dominio del erotismo declare que actúa asistido por la ayuda divina y que desea nada menos que ser amado por el amor de Dios y de todos sus santos, demuestra de una manera evidente que ha dejado de ser persona, por cuanto pretende ser más fuerte que los mismos poderes celestiales y revestir para la otra persona a la que dice amar, mucha mayor importancia que la de su felicidad o salvación eterna. Supongamos que la joven en cuestión hubiera logrado atraparlo en el matrimonio. Nuestro amigo, probablemente, no habría olvidado jamás este sublime comercio o, dicho de otro modo, no se habría curado nunca de las heridas recibidas. Claro que aún en tal caso conservaría un tan alto concepto del honor y de la caballerosidad, que no estaría dispuesto a recibir ningún consejo razonable que yo le diera. Al revés, seguida tomando al pie de la letra las apasionadas declaraciones de la joven y considerando cada una de las frases como verdades eternas. Pero supongamos además que el muchacho descubrió con el tiempo que tales frases no eran más que puras exageraciones, fugaces improvisaciones líricas y meros pasatiempos sentimentales. ¿Le habría ayudado entonces su idea sublime de la magnanimidad femenina? Estoy seguro que sí. Mi amigo, en definitiva, es un poeta, y a los poetas les pertenece esencialmente esa creencia entusiasta de las virtudes de la mujer. Yo, en cambio, se ha dicho con todos los respetos, no soy más que un prosista en este sentido. En lo que se refiere al otro sexo, tengo mi opinión particular, o, dicho con mayor exactitud, no tengo en absoluto ninguna opinión, pues muy raramente me he topado con una muchacha cuya vida podrá encerrarse en una categoría. La mujer, la mayoría de las veces, carece de ese sentido de la consecuencia que es absolutamente necesario tener en cuenta cuando se trata de admirar o despreciar a un ser humano. Una mujer, antes de engañar a otro, se engaña siempre a sí misma, y luego, claro está, ya no hay ninguna medida bajo la cual podamos juzgarla. Por todo esto, pienso que mi amigo se va a encontrar muy pronto en una situación desesperada. No tengo, lo que se dice, ninguna desconfianza en la tormenta que él está esperando con tantas ansias. Yo creo que no habría obrado nada mal si hubiera seguido los consejos que le di a su debido tiempo. En su amor estaba entonces la idea en movimiento, que es precisamente lo que hizo que me interesara y ocupara de él. El plan que yo le propuse tenía la idea como principio y como meta. Este es el procedimiento más seguro del mundo. Cuando en la vida no se pierde nunca de vista la idea así concebida, entonces todo el que pretenda engañarnos se lleva chasco, y un chasco muy gordo, porque el que no se da cuenta del engaño es cabalmente él, que vino a por lana y salió trasquilado. La idea, pues, estaba en marcha, y a mi juicio, si no me equivoco mucho, no solamente lo estaba en el ánimo de él, sino también en el de la misma joven. Si esto hubiera sido capaz de vivir en el mismo plano, en el que no se necesitan medios extraordinarios, sino sólo contentarse con la interioridad, entonces se habría expresado de la siguiente manera en el momento en que él abandonó. Entre nosotros dos ya no hay nada que hacer. Me trae sin cuidado que sea un engañado o no lo sea, o que vuelva o no vuelva a mi lado. Lo único que me importa es mantener la idealidad de mi propio enamoramiento, y este, a fe mía, sí que sabré mantenerlo en su puesto de honor, sin que nadie le quite nunca jamás la aureola que le ciñé. Si ella hubiera obrado de este modo, la posición de mi amigo sería bastante más incómoda a estas alturas, porque en este caso sería él quien tendría que cargar con todos los sufrimientos y miserias que produce la compasión o simpatía que otro nos depara. Claro que tampoco estos sufrimientos le hubieran amilanado, pues se resignaría y hasta se sentiría muy contento con poder, de esta nueva forma, admirar todavía más a la amada. En este caso, la vida de ambos habría quedado parada, pero parada como lo puede estar el curso de un río encantado por el poderío mágico de la música. Y, por último, caso de que la joven no hubiera sido capaz de utilizar la idea como principio regulador de su vida, habría sido infinitamente mejor que el muchacho, una vez que había elegido una salida tan original, no la siguiera atormentando con sus propios sufrimientos. 31 de mayo Mi callado confidente se ha casado. No me pregunte con quién, porque no lo sé. Cuando leí la noticia en el periódico, me pareció que un rayo me fulminaba la cabeza y el periódico se me cayó de entre las manos. Desde entonces estoy un poco aturdido y no he sentido ninguna impaciencia por enterarme de más detalles.